Más de 20 días llevan en pie de guerra a los vecinos de pescadería para exigir la construcción inmediata del centro de salud de la Casa del Mar. Una infraestructura proyectada por la Consejería de Salud en 2008, que llegó a presupuestarse por una cantidad de 2.300.000 euros, pero que a día de hoy sigue cerrada. Los vecinos de pescadería no entienden que una barriada de entre 10.000 y 12.000 habitantes no cuente con un centro sanitario en buenas condiciones y cercano. Vamos a seguir la misma ruta de la misma forma, hasta que no se asienten con nosotros y de una vez por todas abran el centro de salud. Porque si los políticos tuvieran vergüenza, pescadería que tanto la defienden en momentos electorales, que defiendan este centro de salud que es tan importante la salud como el trabajo o como cualquier reforma en el barrio. Desde el 2008 prometieron, incluso dijeron que estaba presupuestado y con los planos para hacer la Casa del Mar. Nunca más se supo de la Casa del Mar. A día de hoy está cerrada. Han abierto un centro de salud pequeño, no adecuado y lejos del barrio. Además de las protestas, los vecinos secundan una huelga de hambre rotatoria, que ha provocado varios desvanecimientos y hasta una lesión en los dedos de la mano a un varón a causa de un desmayo. De momento siguen sin una respuesta firme de la Junta, pero seguirán con las protestas hasta que se atiendan sus reclamaciones.